¡A la 1! ¡A la 2! ¡A la 1! ¡2! ¡3! ¡Bienvenido! ¡Vagamundo! ¡Y vagamundozo! Este es el buen Grisping en la casa, que es lo que toca y fray chiquen. Ya ustedes saben que lo que... At Negros Party, el negro que te lo vas a lo oscuro, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. A.K.A. Your uncle. ¿Qué tú me tienes, negro? Hoy te traigo a CNCO. ¡Crack humor! Si te ríes... ¡Pierdes! Pero si tú no quieres perder, lo único que tienes que hacer es suscribirte, dale like a este video y ponle a la campanita para las alertas. Vamos a la reacción. ¡Feliz Navidad! 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 Lo puso a caguear el hombre. ¡Feliz Navidad! Me gusta tu acento. Me gusta... Un saludo a los cubanos. Eh... Y nada, eh... Muchas gracias por la oportunidad de poder traerla. ¡Feliz Navidad! Y si por eso, por eso creo que es un buen amigo. Oh my god, that's so sweet. Oh my god. I love you too, my nigga. You're the only Mexican bro I got. Mhmm. Suéltalo, suéltalo. That's it, that was in la musica. I'm dead. Explícame the joke. Okay, mira, le dijeron uno mas a ti. ¿Cómo, cómo era? ¿Le pego el vasillo? ¿Es que se me olvidó? De, 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 recortes de la, 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 la polla? La pollita. Vas a seguir, da, 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 da. Piu, piu. Piu, piu contigo. No soy tan seguro que significa, pero me han dicho, rompeme todo menos el corazón. Te voy a explicar lo que significa eso. Joel, para ayudarte, porque tú eres mi hermano mexicano, güey. Ay, Dios mío. Eso te quiere decir. Saluda a México. Que la desgrane. ¿Ok? Sin miedo. Tenemos, tenemos, tenemos menos. Oh, menos, perdón. Esto es para esto. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Dice Richard. Bueno, mi hermano. Bueno, mi hermano. Bueno, mi hermano. Cuando pasa tu crush. ¿Y cantando? ¿Cantando? 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo hacer un poquitico Shakira? A ver. ¿Qué fuck? Venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cere? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sabíamos. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto es nuevo, gente. Vamos a ver. Ahí está pasando. Ahí está pasando. Ahí está pasando. El micrófono de C&C. Exactamente, mira. Las entradas van a estar ya a la venta. Los encontro algo. Pues tenemos… ¡Nueve! Tenemos… ¿Qué crees que ella se te confiese o ir tú a ella? ¿Qué tú crees? ¿Se le confiesa? ¿Se le confiesa? ¿Qué se le confiesa? Vamos a darle. Yo creo que sí. Gracias, bacán. ¿Qué es eso? ¿Te traducir? ¿Puedo traducir eso? ¿Conversación? ¿Conversación? ¿O debuskación? ¿You preferir her? ¿Debería confes? 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 Dilo en español. ¡Caballero, caballero! ¡Plaza! ¡No, compadre! ¡Venga usted de mí! ¡Que el que está bueno soy yo! ¡Diga, es Justin Bieber! Miguel, guau! ¡Ebola! Sh! ¡Tú sabes, los ojos, la sonrisa, la forma de Buzz. Yo quiero decir más cosas, pero ahí vale que... Mungo! Vamos bajando, vamos bajando, 78, vamos bajando, 78, vamos bajando, la cosa no va muy tanto bien, 76, bajando, la cosa está muy raro, mi gente, vamos bajando. Pero venga acá, eh, eh, realiza, así que sencillo, eh, deja tu pornografía por otro día, porque esto es pa' risa, porque, ¿por cuál es la necesidad de tu siempre? Esto no es pa' risa, esto no es pa' yo reírme, tú me quieres hacer reírme, eso no me hace reír a mí, eso es lo que yo quiero hacer, copiarlo, el tipo, para ver si, ¿me entiendes? Si me pego yo con los C&O también, acuérdense que nosotros somos el C&O, el C y la N, perdón, la C y la N, y el C&O son esos tigres, nosotros somos el principio y ellos son el final. Pero Richard, hijo de tu tía, ¿esa es Richard? Yo es el mismo. No, no, este tipo, por ejemplo, por ejemplo, que tú tienes una hija, por estar de desgraciado. Yo voy a hacer un vídeo así como es que hizo Richard. ¿Te grabo? Voy a hacer un vídeo. Yo voy a... Primero, vamos a comenzar a correr de nuevo, vamos a comenzar a correr de nuevo. Con la panza, normal, porque yo no entiendo. Pero no puedo ahora porque estoy tuyo y si me voy pa'l piso ahí mismo me quedo. Do you think I'm a better dresser than you? Oh. No, no, honestly, 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 I think I'm a better dresser, okay? You said you dress crazy. Oh, we're taking like a light attack or we should find that video. We should find that video. Hablame de Chris. Hablame de Chris. Yeah, that sounds great. Rihanna Grande. No, como no hace eso. Rihanna Grande. Rihanna Grande. Rihanna Grande. Rihanna Grande. Mira a Eni, mira a Eni, como, n***a, ¿qué? N***a, ¿qué? Rihanna Grande. pero ahora vienen los comerciales y los comerciales, como vienen los comerciales hay que poner un poquito en paz y dejar que corra si, para que por lo menos no se oigan, porque puede ser que tengamos que es cierto, y no quiero que el baño y el baño, pero está bien, vamos a seguir con este video y porque pusieron un iPhone, no podemos trabarlo puede ser, vamos a ver el live de Texas Tech viene de nuevo ¿estás en peligro? ¿estás en peligro? ¿estás en peligro? claro, pero ¿quién vas a salvar primero? pero primero es el live de la segunda persona ah, ¿estás en peligro? ¿estás en peligro? ¿qué es lo que tú eres lo primero? si, por lo menos, el que te es más cerca, mi hermano si, por lo menos, si, por lo menos, si Erick está cerca si, por lo menos, si Esatilio esざcura si, por lo menos, si es cerca, ¿quién vas a salvar primero? no one come with that buzz si, por lo menos, ¿quién vas a salvar primero? si, por lo menos, si, por lo menos, si, por lo menos ¿a difíciles de hacer, pero no a un bait? oye, ¿quién vas a salvar primero? no, no no, no no, no, no si, por lo menos ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué es lo que estas digas que te están viendo? Yo no sé. ¿Qué es lo que te encuentras con alguien lindo? La gente siempre me dice que lo negro es triste. Pero yo digo que la mitad, porque los mejores besos se dan en la oscuridad. ¡Guau! ¡Qué maldita barra! ¡Qué línea! ¡Maldita barra! ¡Dios! ¡Saza, saza! ¡Yo no te comete como chocolate así que cambieme la suerte que esto es algo, gente! Yo te entiendo, Morena. Quisiera saber cómo te llamas para pedirte a los Reyes Magos para que me den de reyes. Para que te me entreguen de reyes. Yo oí cómo fue para rellenarte. De reyes. Vas a seguir. Los menores, negro. Los menores. Yo comí un pan con leche. Me encantó. Me encantó. ¿Qué estamos comiendo? No lo sé. No lo sé. Yo comí un pan con leche. Este es Joel con la bandana. Cree con la mano. Este es Richard con la mano. Cree. Yo sé que el talento mío de cantar... No está bacano. No está bacano, pero yo por lo menos puedo hacer bulto. No vuelvas a dibujar en tu vida. Para que lo sepas. Suelta a su hermana. ¿Qué es? ¿Qué es? Este niggas drew fucking stick figures, bro. Este niggas drew fucking stick figures, bro. Este niggas drew fucking stick figures, bro. Ok. So, I did like a big flag. And I like dividing them into one, two, three, four, five. Because there's five of us and we're united. ¿We see? Or is it CEO? Um, for me I messed up from the beginning. So, then I got stuck. So, I just draw. Do C and CEO. Love. Okay, Richard. You could have done better than that. Yeah, for sure. Yeah, for sure. It's hard to explain, but... I tried to do Masayatul. We are doing that. But it's the intro. That's why we don't get, you know? It's the intro. That's... I tried to do... This nigga, this stick figures too. Yo smear. Estos dibujos de estos hombres. El Diablo. My first picture of my... Okay, who is who is Damien? Who is who? Who is who? Who is who? Ese, Joel. Ese, Joel. Ese, Joel. El de los moñitos con dos flechas. Ese, Krito. Ese, Krito. Ese, Krito. Ajá. No, no, el de los moñitos para el otro. Ese. Yo creo que este, Krito. No, ese, Krito. El de al lado. Ese, Sabdiel. Ok. Ese, Erick. Ese, Krito. Ese, Krito. No, este, Erick. Ese, Krito. Ese, Richard. Ah, eso. Yo voy. Que este es... Eh... ¿Cuál fue que tú dijiste aquí? Joel. Joel. No, actually. No. Cristofel. Joel. Eh... Richard. Eh... Chris. Y Sabdiel. Y Sabdiel. Vamos a ver. Ya lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Col A bro. No, no. Yeah, he's... He's good with it. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando chicas en un live no estabas pendiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, mi gente, eso fue todo para CNCO Crack Cuma. Si te ríes, pierdes. Nosotros obviamente perdimos. Obviamente. Obviamente. Pero es que nosotros no estamos en competencia. Estamos en risa. ¿Verdad? O sea, si yo siento aquí ¿Que me quiero reír? En el estómago, aquí en la barriga, en el esófago. Diablo, qué maldita word. Ay, no. Si tú sientes en el esófago que te vas a reír, pues adivina qué. Ríete. Ríete. Pero si quieres que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tienes que hacer es ir a nuestro Instagram, aloscuroTV, enviarnos un link para nosotros reaccionar. Si mandas un link y no le estás dando follow a la cuenta, no vamos a reaccionar. Ya lo oí, lo dijo él, ya lo dije yo. Pero el mío es A Negros Party. Yo soy Cristinción. Y esto es A Oscuro TV. Liar. Luis. ¿Ra? Neto,